Encuentra esta y muchas figuras más en BigBatToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Ironhide clase deluxe de Transformers War for Cybertron Siege Aquí podemos ver que se convierte en un vehículo pues reminiscente a la vagoneta Cherry Vanette en la que se adquiere al llegar a la tierra Aquí podemos ver ahí la cabezota de Ironhide en un pues no sé si llamarlo guiño a su juguete original que tenía ahí la cabeza ahí guardada Pero ahí está, este sí parece ya más un tipo de vehículo Cybertroniano, me agrada bastante Su arma pues es esta, que tiene estos cohetes moldeados aquí, no dispara ni nada pero haciendo una transformación Se transforma en un martillo que la verdad se ve bastante padre, un pequeño martillo de guerra, muy muy bueno Y pues Ironhide rueda y eso es todo, aquí vemos las instancias de daño de batalla en la parte de abajo de sus pieces Pero pues básicamente eso es todo, ahora esta figura es infame por unas cositas y son estos fucking paneles Esperemos que no se caigan a la hora de transformarlos, se van a caer, alerta de spoilers Pero bueno, para transformarlo primero vamos a separar la parte de atrás, más bien la parte de la defensa Es que esto queda en la parte de atrás del robot, toda la parte de la defensa la vamos a separar hacia abajo Ok, muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es abrir estos paneles que tiene en la parte de acá Y eso nos va a permitir liberar los brazos, vamos a abrir un poquito este ensamblaje Y vamos a cerrar por completo todo esto hacia acá Ahora, estos paneles, estos que les encanta separarse, vamos a separarlos de acá y a cerrarlos Vamos a separarlos de acá y a cerrarlos y allí tiene un par de pestañas incluso que tendrían que ensamblar en la parte de acá Pero no lo hacen, entonces pues no lo van a hacer los desgraciados Ahora, vamos a tomar toda esta parte y la vamos a rotar hacia arriba Ahí está, ahí vemos a Ironhide Vamos a separar sus brazos hacia acá, hacia los lados Vamos a abrir todo esto, este ensamblaje Y vamos a cerrar acá Y ahora vamos a cerrar primero toda esta parte que haga clic en la parte de acá Y en la parte de abajo de la cabeza, ahí tiene un poste que va a ensamblar ahí Y ahora ahí va la policía, ahí va Barricade Y ahí tenemos amigos y amigas a Ironhide No, no se me pasó ningún paso de la transformación Valga la rebusnancia, no se me fue nada Así es la transformación, así de sencilla, así de simple Pero el juguete, la figura resultante es bastante bueno, la verdad Salvo estos cochinos paneles que ustedes, si lo manejan O sea, hagan lo que hagan, miren, vean ustedes Hagan lo que hagan, estos fucking paneles se van a desprender Entonces es mejor, hay un par de métodos en línea para poder resolverlo Pero quería que ustedes lo vieran así como está salido de la caja Porque es un problema, es un problema Unos están más flojos que otros Estos, los de acá están mucho más flojos que estos Si ustedes se fijan, estos se pueden mover incluso un poco Y estos no tanto Pero si ustedes se fijan, eso es el único detrimento de una muy buena figura O sea, no es así increíble, excelente No va a provocar que el mundo de nadie se ponga de cabeza Pero vean ustedes, lo que hace, lo hace muy bien Es una sencillez, lamentablemente estas cochinas Bisagras que no aprietan absolutamente para nada Pero vean ustedes, mis queridos amigos Rotamos esto 360 grados, esa es su articulación 360 grados, también lamentablemente tiene aquí hueco en la parte de abajo Para poderse conectar, para poderse transformar Tiene un poco de articulación en la cintura, hacia los lados Tiene flexión en la rodilla, tiene pivote en los pies Hacia adentro y hacia afuera Bastante padre, la verdad Rotación en la cabeza Y su arma, su arma se ve increíble Es sumamente versátil Es algo que iría con Ironhide Si ustedes, ustedes pueden ponerlo de esta forma Así en su brazo Así como una especie de bazooka Así Que lo dispare por arriba O ustedes pueden ponerlo en la parte de los lados Así conectarlo a su brazo Eso es una especie de reminiscencia Y espero yo que un pequeño homenaje al Ironhide de las películas Si ustedes consiguen otro Pues ya le pueden poner sus dobles cañones Para ir a aplastarlo a los deserticons ¿Cómo no olvidarlo? Así como en Estados Unidos tienen la voz de Peter Cullen Aquí tenemos a ese señor que decía Deserticons El arma me encanta El arma es súper versátil Es muy muy buena Pueden ustedes ponerla en la parte de acá Tiene puertos donde ustedes quieran Incluso en la espalda Tiene para que ustedes puedan poner su lanzamisiles acá Estaría mejor así Ah ok, sí Para que lo pongan así Se ve muy muy bien Bastante padre Para una comparativa de tamaños Aquí está con su patrón Optimus Prime Ok Son los Autobots que tengo aquí a la mano Aquí está con Hound Y aquí está con Sideswipe Es más grande, sí Pero se nota que Y también es más sencillo Entonces tiene un poco menos de plástico A la hora de hacerlo Pero ahí está Ahorita vamos a ver a Prowl También en la siguiente review Pero ahí están los Autobots De Transformers War Force Cybertron Siege También anda por ahí Koch Pero Ahí también me llegó este ¿Cómo se llama? Six Gun Pero ellos los considero como aparte No los considero parte del equipo de Autobots Pero ahí están Amigos, amigas La verdad es que Fuera de esos paneles De las piernas que tiene Que están muy muy flojos Y no se mantienen absolutamente para nada Esta figura vale la pena Se ve muy bien Es un buen Ironhide Me agrada lo que hace Lo que hace bien No son muchas pretensiones Pero realmente La sencillez en algunos casos Y sobre todo en War Force Cybertron Siege Creo que funciona Y creo que Estas figuras Es una muy muy buena línea Bastante bastante buena En mucho tiempo creo que Me ha sorprendido Ha sido un paso arriba De la trilogía De Prime Wars Y creo que esto Da para mucho Espero el eventual E inevitable Repintado en Ratchet Y muy pronto Espero poder verlo Amigos, amigas Soy Abilerto Martínez Este es Ironhide Clase de Lux De Transformers War for Cybertron Siege Y nos despedimos